hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy como están viendo en el título y siguiendo con la serie de vídeos de mis favoritos pues por ahí yo en verdad ya había dado por terminado esta serie hasta que por ahí uno de ustedes me comentó Gina por qué no actualizas tus favoritos en brochas y es verdad hace un tiempo hice un vídeo de mis brochas favoritas tanto de rostro como de ojos así que ya que estamos con esa serie vamos a actualizar el vídeo de mis brochas favoritas y para el día de hoy les tengo mis favoritas brochas para usar en el rostro y lo voy a hacer así de separado al igual que la primera vez porque es que no hay forma de que me quepan los dos rubros en un solo vídeo así que sin más preámbulos empezamos ya con este vídeo he separado aquí mis brochas de acuerdo a para qué las quiero hacer aquí un pequeño disclaimer porque yo estoy hablando de mis favoritos es decir que son las brochas que yo por lo general uso las que sí o sí van a estar en mi maquillaje que una u otra vez cambie a otra brocha o a otra herramienta como por ejemplo las esponjitas it's ok pero estas son mis brochas favoritas lamento decirles que hay una o dos que pueden denominarse low cost la mayoría son brochas de alta gama de pelo natural y es que he encontrado en ellas un real cambio al momento de aplicarme mi maquillaje así que si quieren ver más opciones low cost pueden ver el primer vídeo que hice de mis brochas favoritas de rostro lo voy a dejar linkeado por aquí pero este vídeo quería hacerlo exclusivo exclusivo de mis brochas de ahora de este momento las que estoy usando realmente mis favoritas que siempre mantengo limpias porque están en mi rotación always así que vamos con ello bien aparte de mis esponjitas que para aplicarme la base de maquillaje uso y son las de beauty blender también hay bases de maquillaje que cuando quiero un poquito más de cobertura o de repente esa base siento que me queda mejor aplicada con brocha uso las siguientes la primera esta brochita de aquí esta es la brocha de it cosmetics la de doble brocha tanto por arriba y por abajo no sé cómo se dice el double enter creo que se dice en inglés bueno esta es la número 7 la heavenly looks complexion perfection esta brocha la compré en ulta beauty creo que la mayoría de brochas de it cosmetics las venden en ulta entonces esta parte de aquí la grande es la que yo uso para mis bases de maquillaje también la ha usado para bronceador o contorno en crema puedes utilizarlo también con los rubores depende de pero realmente yo la uso para base en su mayoría me encanta utilizar esta brocha que a pesar de no ser de pelo natural es súper suave y lo bueno de esta brocha es que puedes hacer estos movimientos circulares para que realmente la base se funda con tu piel y no te lastima la piel porque qué pasa cuando tú recién usas brochas yo al principio me acuerdo que usaba la de morphe la de sigma muchas veces sentía que tenían el pelo muy grueso o mi rostro es demasiado sensible y cuando hacía estos movimientos no lo sentía como sentía en cosa como que me encaba una cosa así era muy agresivo sin embargo esta es la única brocha de pelo sintético que realmente me encanta usar es súper suavecita lo vuelvo a repetir y me gusta que tenga esta forma redondeada porque puedes ir perfectamente por los costados yo por ejemplo tengo aquí muy poco espacio entonces entra perfecto para no tener que aplicar la base de ella en tu cabello no me encanta o sea me encanta esta brocha y también como lo vuelvo a repetir pues con cualquier producto en crema es ideal esta parte de aquí tengo que hacer sincera yo particularmente no la uso de repente también puede servir para ojos porque si le veo el tamaño para aplicar de repente alguna sombra en crema pero yo no la uso que supuestamente está indicada para utilizarla con corrector la verdad no yo al menos no lo he usado pero creo que la brocha solamente por este lado vale la pena así no uses esto de verdad prueben esta brocha van a ver lo que yo les digo la siguiente brocha es una de las que he comprado últimamente y si a pesar de que cuesta la verdad es que si cuesta me he quedado muy contenta porque siento que vale la pena lo que he pagado por ella esta es la brocha de chico judo es una marca japonesa es la takumi serie t11 liquid foundation brush miren mi descubrimiento con las brochas japonesas hechas a mano de pelo natural ha sido primero con wengos y luego con sony allí y luego me llevó a querer buscar nuevas marcas de este estilo y la verdad es que encontré esta brocha de aquí me parece que es una belleza no solamente por lo suave que es sino también por cómo trabaja en la piel la forma de la brocha como pueden ver es si bien es cierto achatada por aquí por el centro igual tiene su volumen y su densidad entonces te permite hacer pinceladas con la base como ir fundiéndola y moviendo circularmente la base para que se funda con la piel me encanta esta brocha o sea lo van a escuchar siempre porque son mis favoritas obviamente pero me encanta esta brocha para fórmulas que son muy líquidas esas fórmulas que con cualquier brocha de repente puede dejarte marcas al momento de colocarla pues con esta brocha no así de suave así de sutil es que parece que me hubiese aplicado la base con la esponja y no ha sido con esta brocha de los suavecita y de lo bonito que queda la piel sin necesidad de retocar con la esponja así que si están buscando probar una brocha hecha a mano de pelo natural yo les recomiendo esta brocha y la última brocha es de sonia y esta brocha salió recientemente hizo toda una serie de brochas especiales para productos en crema esta es la jumbo base y como ven tiene esta forma piselada pero a la vez súper rellenita que permite es como un piecito o sea así la siento yo que permite que vayas aplicando la base tanto presionando la contra la piel como haciendo movimientos circulares me ha encantado esta brocha y lo que más me gusta es que por ejemplo si ya me hice las cejas yo puedo pasar por este lado ya que tiene esta forma biselada y esta punta que me permite delinear igual que lo mismo que les dije aquí en este lado para no pintarme los cabellos entonces puedo ser un poquito más detallista al momento de aplicarme la base con esta brocha el mango me parece perfecto aparte que el arte de la brocha o sea no me digan que no es bonito la verdad es que me encantan las brochas de sonia si me preguntan de estas tres brochas cuál sería la primera brocha que yo les indicaría a las personas que recién están iniciando en su aplicación de maquillaje y eso pues sería esta brocha si tú eres principiante no tienes mucha expertise al momento de aplicarte las bases y además esta brocha funciona con bases muy líquidas bases un poco más espesas incluso con bases en stick también o sea te las aplica de maravilla es suave con la piel tienes piel sensible este tipo de brochas son la maravilla ahora vamos con las brochas que yo utilizo para contornos en crema o contorno bronceador en crema la primera de ellas es esta de aquí de fenty beauty es la número 125 face súper suave algo que me encantó de las brochas de fenty es que se sienten como si fueran de pelo natural pero son de pelo sintético muy muy sorprendida en verdad porque las marcas de celebridades por así decir si bien es cierto encontramos buenos productos muchas veces en cuanto a brochas no tanto que viví y solía ser brochas y algunas si otras entonces no he tenido mucha suerte con las brochas de marcas anastasia creo que la muy 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 famosa brocha de iluminador es la única de las cuales yo mantengo todavía en rotación y que creo que la mayoría le encanta esa brocha para aplicarse el iluminador pero son muy pocas las marcas que tienen buenas buenas brochas marcas que no se dediquen exclusivamente a hacer brochas me refiero entonces esta brocha tiene la forma perfecta para entrar como que en los lugares exactos para hacer esa sombra ese contorno en las mejillas la verdad es que es genial me gusta voy aplicando a toquecitos primero y luego hago ciertos movimientos para que se vaya fundiendo y mezclando la siguiente brocha también de la serie de productos en crema de sonia g es la classic beige y está a pesar de que se llame classic beige a mí me gusta más la otra porque comparación la jumbo beige como su nombre lo dice es más grande entonces es más fácil y más rápido aplicar la base de maquillaje entonces están aquí yo la utilizo para productos en crema como por ejemplo el contorno el bronceador en crema o incluso el rubor en crema tiene esta forma redondeadita pero a la vez un poquito tirando para un costado que ayuda a que en los lugares en estos costados por ejemplo hacer más énfasis para hacer la línea para enmarcar bien los pómulos luego para lo que es el rubor me fascina porque como tiene la forma redondeada pues puedo hacer los movimientos y aplicar el rubor en crema o sea muchas muchas formas de usar una misma brocha para varios productos en crema y ojo algo que no mencioné estas brochas en la combinación de pelos naturales con pelos sintéticos hechos especialmente por sonia y por artistas japoneses para crear estas bellezas y antes de pasar a los productos en polvo pues quiero mencionar esta última que fue la última que pedí de esta serie de brochas para productos en crema de sonia y esta es la jumbo concealer y ésta te puede facilitar tanto para aplicar el corrector como está supuesta a usarse como para aplicar el primer de ojos como para limpiar lo que es los alrededores de la ceja que es algo que yo hago o para aplicar sombras en crema todos esos usos le puedes dar a esta brocha porque creo que tiene el tamaño perfecto para esos múltiples usos bien ahora para sellar mi maquillaje esta fue una de las primeras brochas que probara de la marca de wayne ghost esta brochita de aquí es la número 11 y es la que normalmente usaba al comienzo cuando no tenía ninguna brocha de pelo natural me acuerdo para aplicar mi polvo y sellar especialmente mi zona t súper suave y por ende ahí vi el cambio de las brochas normales que usaba llámese de morphe llámese de sephora de muchas marcas incluso de sigma sentía que cada vez que me aplicaba o arrastraba la base o de repente me pinchaba la cara entonces no me sentía cómoda y estuve busca y busca y busca y encontré a wayne ghost en beauty leash ahí es donde compro las brochas tanto de wengos como de sonia y también de chico judo también lo pueden encontrar en beauty leash esta brocha hizo la gran diferencia en mi maquillaje y en cómo me sentía el momento de aplicar los polvos también cómo quedaba mi rostro después de aplicar el polvo pues con esto cambió absolutamente todo y ya entendí entendí la diferencia que hay realmente entre estas brochas no es porque cuesten más que otras no tiene nada que ver es simplemente la sensación que tiene los suaves que son pero a la vez lo efectivas que son para que tu maquillaje se vea natural flores como si fuese tu piel y la otra que también me encanta es esta de aquí de sonia esta es de su colección sky si no me equivoco con el mango azul esta se llama master face pues que master que es como es tan redondita y más tupida como pueden ver pues coge mucho más el producto pero a la vez te lo distribuye de forma sutil no cargas demasiado el maquillaje de polvo y a mí que me gustan los acabados luminosos y tal a pesar de que puedas utilizar polvos que no te matifiquen el rostro si colocas mucho polvo pues puedes correr el riesgo de quitarle el glow entonces con esta brocha como es tan gordita tan llenita cojo el polvo y al momento de aplicármelo me lo distribuye súper bien no queda demasiado polvo en un solo lado sino como que se va por todo el rostro y genial y a pesar que últimamente no me sello la zona de la ojera con brocha si no lo hago con este puff de beauty blender pues quiero enseñarles mis brochas de sellar la zona de la ojera que uso normalmente antes de que llegara ese puff son estas dos y las voy a enseñar juntas porque ambas son de la marca de Wayne Goss esta de aquí es de pelo de cabra si no me equivoco hay una raza es raro decirlo así pero hay una raza específica de la cual es esta brocha esta es la número 10 es perfecta para sellar la zona de la ojera es súper delicada así que quienes cuidan mucho esa piel que debería ser cuidada ya lo digo no se tienen por qué preocupar porque les saque más ojeras les saque más líneas o de repente les duela es súper suave y muy aparte de eso la forma que tiene que es en puntita así bien para arriba pues es genial para ir de costado y a mí me encanta hacer este movimiento al momento de sellar mi ojera no voy así si no voy a toques esta de aquí es la número 02 y como ven es toda negrita es diferente de la anterior porque esta brocha es de pelo de ardilla azul si no me equivoco entonces es más punteada más delgada y llega a la punta mucho más delgadita que la anterior y esta es la última que usaba porque es incluso más suave que esta de aquí es súper rica súper rica para ir aplicando el polvo en la zona de la ojera ahora esta de aquí también la pueden utilizar para su contorno aunque es de pelo natural si no tienen ningún problema con que el pelo natural absorba un poco de producto pues bien las dos se parecen mucho pero si tengo que llevarme con una me quedaría con esta de aquí que es la más suave y para rubor pues ya ustedes me han visto hasta el cansancio esta brocha de aquí es de sonia es súper abiertita perfecta para el rubor es la soft cheek suavecita lo vuelvo a repetir me parece que las cerdas no son tan tupidas ni tan duras y que permiten que el rubor sea como un toque un flash así de rubor que no vaya tan cargado que no se note donde pones el rubor sino que vaya por toda esta zona y pueda verse algo natural entonces me encanta esta brocha pero también utilizaría esta brocha de aquí que cuando está sucia esta brocha también uso esta esta es más parecida a la que uso para la zona de abajo de la ojera pero lo que me gusta es súper flexible entonces se abre es mucho más gordita por ende al momento de aplicar el rubor es genial porque no me deja tampoco ese color ahí de primeras la uso especialmente con rubores que son más difíciles de coger de repente la pigmentación no es mucha entonces me ayuda a ir modulando y es mucho más fácil porque si coge producto al ser más cerrada ahora vamos a los bronceadores en polvo y quiero enseñarles esta brocha y porque quiero enseñarles esta brocha porque quiero poner esta al lado las dos son de forma de abanico pero quiero que vean la diferencia de ambas si bien es cierto esta súper grande es más llenita más gordita con más pelo a pesar de que ambas se vean similares así de primeras no lo son porque esta me permite poner el bronceador mucho más natural donde quiero que vaya donde quiero que marque incluso los contornos en polvo también donde quiero que vaya ahora si yo quiero algo más marcado por ejemplo el contorno en polvo lo quiero más marcado mucho más delineado mucho más estructural pues me voy con esta brocha que es más delgadita pero tiene la misma forma entonces me permite hacer la línea y me permite difuminarla entonces si quiero una aplicación más difuminada más natural me voy con esta y si quiero algo más estructural me voy con esta y una opción aparte de las de abanico porque si no te sientes cómoda utilizando las de abanico pues está también esta de aquí esta es de Wengos y es la brocha número 12 esta brocha me permite hacer el trazo también al igual que la brocha de abanico más delgada el trazo más estructurado más donde yo quiero que vaya donde yo quiero delinear pues con esta brocha lo puedo hacer tanto el contorno como el bronceador y si quiero el mismo efecto que esta brocha de abanico gruesa tengo esta brocha esta es la Face Pro de Sonia G que ustedes me han visto hasta el cansancio utilizar porque me encanta que sea tan tan gordita y a la vez biselada para poder hacer el trazo para poder difuminar coloca el producto donde tiene que ir y luego con las demás cerdas empiezas a difuminar también puedes aplicar a toquecitos va esparciendo el producto de manera natural lo vuelvo a repetir y que faltaría pues el iluminador y para el iluminador les tengo dos opciones últimamente he estado utilizando esta brocha que se parece mucho en forma a la brocha de Anastasia Beverly Hills la A12 si no me equivoco que yo también la tengo y que me encanta y de vez en cuando la vuelvo a sacar esta es de pelo natural es la mini chic y esta mini chic me gusta para el iluminador porque tiene como que el mismo agarre para los iluminadores de gel cosido que la de Anastasia Beverly Hills y siendo más suave con mi rostro solo cambia el hecho de que es más suavecita ambas funcionan bien ambas cogen bien el iluminador y ambas lo distribuyen súper bien en el pómulo y la otra opción es también de Sonia G es esta de abanico que también es diferente que las anteriores que les enseñé esta es la Sculpt 2 y esta me encanta cuando quiero colocar el iluminador sin que se vea una línea o sea sin ponerla exactamente en el pómulo sino quiero más que nada juntar entre el iluminador bronceador y rubor pues que sean uno solo que no se vea donde empieza cada uno aquí es donde aplico con esta brocha hecho el día de hoy le he usado para mi iluminador y como ven no se ve esa línea determinada donde empieza donde se ha aplicado el iluminador si no se ve todo más orgánico y para terminar la última brocha y es la única brocha que he encontrado que me gusta para terminar mi maquillaje y hacer el buffing esta belleza de aquí es de Sonia es también de la colección sky y es la smooth buffer hay otra de igual forma o sea con esta misma forma de brocha pero un poco más grande más cabezoncita cuesta un poquito más y creo que la tenían out of stock por mucho tiempo recién ha regresado no sé si a estas alturas está disponible pero bueno ella sacó esta otra versión un poco más chica y me parece genial porque te la puedes llevar de viaje y además creo que tiene el tamaño perfecto para poder hacer el buffing me gusta mucho para poner mi polvo finalizador exactamente donde yo quiero el polvo lo mezcla tan bien con la piel se funde tan bien y se ve todo tan natural es ese último paso que al menos en mi maquillaje no puede faltar creo que el cambio que tú ves cuando utilizas polvos finalizadores y esta brocha en conjunto hacen que valgan la pena el haber invertido en esta brocha y el haber invertido en mis polvos finalizadores por ejemplo que polvos finalizadores los meteoritos de Guerlain Lamer, el polvo de Lamer me encanta también para usarlo es como si esta brocha permitiera inyectar el polvo en tu rostro es la única forma que encuentro para describir lo que yo veo en mi piel así que nada chicos hasta aquí sería el final de este video espero en verdad que les haya gustado sobre todo que les haya sido de ayuda y que bueno al menos la forma de explicarles cada una de estas brochas y para que las uso les haya también ayudado y de repente despertado la curiosidad por saber un poquito más de estas brochas no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal y si no ya saben que aquí todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción y por favor no olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó compartanlo en sus redes sociales y quiero saber que es lo que opinan de las brochas de pelo natural si han probado algunas de estas brochas, si han probado brochas de estas marcas déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios y una vez más muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video Bye!